Todos le tienen miedo a algo. Hay una verdad en cada sueño. Si escarpas lo suficiente. Veamos qué es lo que enteraron. Pagué un alto precio para comunicarme con pesadilla. No lo desperdicies. ¿Otra mesión? Bien, cualquier cosa para mantenerme despierta. ¡Hop! ¡Atentos! Tenemos trabajo que hacer. No se preocupen. No les diré a que le tienen miedo. Lo prometo. No importa dónde se escondan. Los encontraré. Siempre los encuentro. Muchas personas murieron aquí. Su miedo aún perdura. Hay que acabar con ellos y plantar la Spike. Luego arrastramos a los rezagados a la basura. Encontramos lo escondido. Lo tomamos y nos vamos. ¿Creen que pueden robarnos a nosotros? Ah, Dylan. Qué gracioso. ¿Cuántas veces tendremos que hacerlos retroceder? Me estoy enfatando. Están aterrados. Se romperán contra mí. Que sigan huyendo. Hazlos de retroceder. Nunca se rindan. Malditas seas son buenos. Sus filas no aguantarán por siempre. No se duerman. Vienen de nuevo. Necesito un reto ya. Haz que luchen por conseguirlo. No se rindan. Luchen con más fuerza. Si tienes dudas, deja que la guardiana astral haga el trabajo. Bridge, abre un camino. Decidí confiar en ti, Brimstone. Demuéstrame que tomé la decisión correcta. Chamber, yo los marco. Tú les disparas. Es un buen trato. Su Chamber es peligroso de lejos. Pero de cerca, sangra como todos nosotros. Voy por Chamber. Así que Chamber es más que un lindo traje. Bien hecho. ¿Fallaste? Su Cypher tiene un miedo lleno de remordimiento. Voces que piden ayuda. Y él no puede responder. Tienes un gran manejo de información, Cypher. Después de esto, intercambiemos notas. El hay, Cypher. No hay cómo esconderse de ti, ¿verdad? Me encargaré de su vidente de sueños. Silencio, vidente de sueños. Duerme, hermana mía. Has visto demasiado. K.O., la pesadilla de un radiante. Me alegra que seamos buenos amigos. Su K.O. es duro. Pero una pala es más dura. Lo admito. Luchar junto a un robot asesino es un ventaja. Nihon, buen trabajo. Nihon eliminada. Omen, conmigo. Pesadilla prospera en la oscuridad. Trajeron a Omen. Su miedo es de los que dan lástima. Como una muñeca rota olvidada en el ático. Déjalos en la oscuridad, Omen. Omen. Eso me dio escalofría, sabe. En el buen sentido. Omen muerto. Ahora tu pesadilla ha terminado. Su phoenix brilla por fuera. Pero por dentro, siento su inseguridad. Andar de jablador no significa mucho si pierdes. No le temes al caos que provocas, Raze. Me impresionas. Reina. Me pregunto. Después de que extraes de los caídos, ¿qué queda? Esa reina no es tan temeraria como parece. Buscaré a Skye. So va. Hoy. Casaremos. ¿A eso le llamas reconocimiento? Juntas, Viper. El miedo y las torcinas son una combinación poderosa. Debemos asustar al enemigo. Miren a Viper y Annie. Máscara terrorífica, voz aterador. Ella lo entiende. Esa Viper cree que tiene el control. No es así. Viper, pelea conmigo. Viper. Hoy. Diablo, señorita. Viper derivada. Adiós, Viper. Peleaste bien. Yoru no puede esconderse de mí. Derívenlos. Derívenlos. El miedo los ciega. Encontramos uno. El miedo los ciega. Encontramos uno. Cierra los ojos. Atrápalos. Los atraparemos. Los atraparemos. Atrápalos. No hay escapatoria. Era el destino. ¿Dónde están? Los encontraré. Los encontraré. ¿Dónde están? Marqué a uno. Marqué a uno. Marqué a dos. Marqué a dos. Marqué a tres. Marqué a tres. Marqué a cuatro. Marqué a cuatro. Marqué a cinco. Marqué a cinco. ¿Ententas esconderte? Te tengo. Justo donde pensé. ¡Pesadilla! ¡Atrápalos! ¡Enfrenta tu miedo! Terminé con esto. Inevitable. No más sueños. Contrato terminado. Devuélvemelo. Estoy en tu cabeza. ¿Quién eres? ¿Qué tienes? ¿Cómo más me enteraré? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ups! Y ni siquiera necesité una arma. Sabía todos tus movimientos. ¿Me metí en tu cabeza? ¡Dulces sueños, imbécil! Debiste huir. Estuvieron tan cerca. ¿Ese era su agente de élite? ¡Ya desperté! ¡Ya desperté! ¡Demonios! Son valientes, pero nadie es inmune al miedo. Sus dientes rechinarán en el frío y en la oscuridad. Dudar es para principiantes. Andando, pase lo que pase. Saakhin, no te asustes. Temblar perjudica la puntería. Un sueño termina, otro comienza. Los sueños son algo curioso. Un pequeño giro y todo se vuelve oscuro. ¡Voyap, Mayen! ¡Sigan luchando! Descansar está sobrevalorado. Haz de su miedo una arma. O usa una pistola. Da igual. ¡Allí! ¡Otra vez! Su miedo es un rastro y el rastro está fresco. ¡Ábreles la mente! ¡Encuentra sus debilidades! ¿De verdad creyeron que podían asustarme a mí? Ni siquiera estoy sudando. ¡No puedes matar una pesadilla! A la próxima usaremos palos de madera. Para que sea justo. Nada es perfecto, pero eso fue la perfección. Esto sí que me complace. Compren lo que necesiten. De lo contrario, quedaremos como estúpidas. Gasten todo. Guardar dinero es inútil. ¡Este es el momento! ¡Su valentía decae! ¡Su espíritu se agrieta! ¡Ahora hazlo añicos! Ok. Hora del café. Yo invito. Nosotros ganamos. Ellos perdieron. Así son las cosas. La pesadilla terminó. Para ellos al menos. La pesadilla terminó. La pesadilla terminó. Gracias.